Hola, ¿qué tal? Aquí Lidia Baltazar en Letterit March, día 12. Bueno, primero que nada, muchas gracias a ti que estás viendo este video, que te das el tiempo de verlo, de comentarlo, de darle like y a veces hasta de compartirlo. Te agradezco mucho, quiero mandar saludos a España y a Nicaragua. Gracias por sus palabras, chicas, que me han dejado mensajes. Gracias, agradezco mucho sus palabras y bueno, estoy tomando en cuenta sus comentarios para que estos videos sean de su total agrado. Muchas gracias. Y bueno, este día, la frase del día de hoy es Some days you have to create your own sunshine. Esto significa, algunos días, tú tienes que crear tu propio sol o tu propia luz. Eso viene siendo más o menos la traducción. Como vieron, lo primero que hice fue poner todo con lápiz. Hice todo el diseño con lápiz centrado en mi papel base. Y bueno, después estoy poniendo con plumón, Sharpie, Tombow y Beak permanente. Estoy poniendo y alternando cada una de las frases. En la palabra sunshine, que es la que estoy poniendo ahora, lo hice como si fuera un sol. Puse varios tonos de amarillo. Y bueno, así está quedando. Por último, estoy borrando todo lo que puse con lápiz para que no se note absolutamente nada. Y estoy marcando con un Sharpie punto fino, todo nuevamente. Todo, todas las frases, todas las palabras. Algunas letras, como la palabra create. Estoy poniendo líneas y estoy poniendo un poco más de detalles en esta frase en particular. Así lo hago con toda mi frase del día de hoy. Y bueno, pues estoy a punto de terminar. Este es el resultado. Nuevamente agradezco sus visitas, sus likes. Y gracias. Nos vemos pronto. Bye, bye. Chau. 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 Chau.